pues paletano que rollo que anda haciendo oye te traigo un reto una dinámica como tú lo quieras ver si me adivinas mi edad que yo tengo te regalo una 800 pesos sin usar la calculadora pero pero así nomás a simple vista no te voy a ver bueno ahora el año de 1988 sin calculadora ni nada 800 pesos si me adivinas mi edad cuántos años tengo hasta ahorita me lo voy a echar la bolsa a ver y eso como calculadora no sin calculadora no quiero otra cosa cualquier cosa vamos a usar o que es una cosita por ahí como en serio con una cinta a sacarme edad así es y eso cómo es eso vamos a ver ver a ver a cabrón esa nueva de 1988 1988 exactamente 1988 hasta ahorita qué edad tengo 88 pero con cinta 88 y eso 36 años 36 años pero con cinta 188 36 años oye pero cómo le haces o quién cómo que con cinta estamos en qué año 2024 2024 sí pero cómo le haces para aquí yo pongo este es el año actual en el que estamos este de acá 2024 2024 y aquí en el año 88 me dijiste si le sentí el 88 mira ahora me a ver a cumplir 36 años o ya los tienes pero mira ahora le al cara ahí está el 8 y el 6 36 a cabrón a poco sí 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 tengo exactamente 36 años cabo cumplirlos a cabo pero con cinta no una salida esa yo esta no esta no miente ahí también estamos en el 224 ahí está mira en el 88 aquí hoy en 36 a ver está como otra edad está como otra edad 55 para acá cuántos años son a ver en mil novecientos cincuenta y cinco setenta años bueno setenta años sesenta y nueve años ya mira si exactamente eso tiene mi abuelo ahí está mira a ver a ver cabrón oye pues esa no me la sabía yo que con la cinta oiga mi tema y general no pues si bien ganado está no ay ni modo era ochocientos pesos cariñoso otra otra edad otra edad no 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 me la sabía yo que la cinta de veras ahí estamos entrados ya ahorita te dime de quién te saco la edad y verás ya ya bueno cuando tiene el niño ese que anda yo a ver a ver no 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 pues ya está pues ochocientos a cabrón ahorita le adivinamos la edad que tiene no pues no me la sabía pues muchas gracias no ahí estamos ya no voy a hacer el hoyo ya saqué el día ah pues ya está pues nos vemos